bienvenidos a un nuevo vídeo chicos en este vídeo lo que voy a hacer es que el danny si lo conocéis lo debe de conocer yo juego mucho con danny ahora no tanto porque no sé qué le pasó con su móvil y tal pero está en pc y allí tiene mucho las a pero en el móvil o en compu bueno vale está bien está bien pues bueno pues yo me hice un vídeo de las top 3 salvadas que el milán hasta me comentó que la una no con la última no contaba la top 1 porque el fabio se murió pero bueno aún así tenemos que contar que mi esfuerzo sí que lo hizo que salga es decir que fue la culpa de fabio ok pues bueno en el día de hoy el danny vio un short que hice de las top 3 salvadas que me hice y me dijo que la top 2 con espátula era fácil porque la hice con espátula pues en el día de hoy la voy a intentar todo el rato hasta que me salga pero con el baile que ya se hace más difícil y vamos a ver si me sale porque creo que nunca lo probé con baile nunca 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 no sé por qué estoy solo con dos bailes pero bueno no sé por qué me estoy moviendo un poco raro pero en el es increíble ya fue ya madre mía es que literalmente falló la salvada del medio ya chicos sabéis que es lo que ha pasado que no tengo la skin de mi clan tío soy tontísimo buen bueno bueno voy a hacer una pausa hasta que salga el laberinto y ahora chicos no sé si me va a salir No, bro Es que, bro ¿Tú crees que estoy haciendo algo mal? Es que no entiendo, estoy fallando la del medio ¿Qué es lo que puede estar pasando? Que me lleva para abajo El bloque, ¿no? Pero realmente te tienes que subir para arriba Hasta los bloques de arriba Pasa, no sé Ah Eso es lo que pasa Bueno, chicos, es que yo creo que no estoy También que tengo que Vale, ya sé, voy a intentarlo ahora Bueno, chicos, los dos acabamos Es que, chicos, yo no consigo Porque había acabado de hacerme La salvada con mi LAN lateral Y después Poner la cámara para grabar todo Ya no me dio tiempo, tío Lo pondré un poco antes En la próxima Bueno, el Daycare se iba a unir, pero no se unió Porque yo qué sé, porque su internet De yo qué sé, de la NASA Da igual Eso no es lo importante Pero, bro, es que No sé Estoy tipo muy barriguita hoy Estoy haciendo trucos con En la barriguita y todo Madre mía, no sé qué me pasa Bueno, chicos, ya nada debe de salir el zigzag, ¿no? Estamos ya como 20 horas y media No es broma A ver, ahora No, no va a salir Ya, con hack No 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 No, no sale el laberinto, tío No, no tengo la pasada No tenía la pasada cargada Ajá Ah, yo quisiera saber Que yo juego Yo te golpeo el rayo Y yo te golpeo el rayo Tengo los dos El cayo El cayo El cayo El cayo Me gustó como cuatro Y yo no conseguí Lo mal Vale, ahora, ahora No rompas los bloques de romper, ¿sabes? Sí, mal Es que mete doble salto A ver Ay, bueno Ya, ya Es que ahora no me Es que cuando grabo No me sale, mano Cuando grabo No me sale El truco este Que os quiero enseñar No es solo así No es solo así Atravesar por arriba Y ya está Es otra cosa Mirad A ver si me sale, por favor Soy muy difícil Ay, es que es quedarme arriba Y el tenis Y me morí Ya Ya siento que el truco va a ser muy difícil, tío Bueno, antes me había salido, ¿eh? A ver si me sale otra vez Pues no Ay, madre mía Estoy haciendo trucos increíbles Y ahora sale ¡Me salió! Otra más, otra más No, y se muere Pero me salió Toma ya Pero, bro, Dani Me has engañado Decías que era súper difícil Y se me ha hecho facilito, tío Madre mía Bueno, chicos No quiero dejar el vídeo tan corto Entonces me voy a hacer un aroma a algo, ¿no, tío? Voy a grabar la parte entera Quién sabe Nos podemos pegar o lo que sea Con Milán un poco Ya, bajen Bajen Bajen, tío Ay Ay, qué estoy haciendo Bueno, hay una salvadita así Que te quedas aquí Luego pasas así por al lado Guay Aquí me hago una mini roma Pero con la salvada del medio Vale, me hago otra Pero con la salvada lateral ahora Bueno, las dos laterales A ver, casi me muero Ahora la de dos por dos Vale Bueno, yo y el Milán Nos podemos pegar Pero, claro El Milán es muy malo Entonces se va a morir rápido Bueno, de hecho Aposta, ¿eh? No me meten el puño, ¿eh? No me meten el puño, ¿eh? No me meten el puño Pum Bro Que la salvada en la izquierda No es facilísima, bro Me voy a comprar la tienda entera Y lo voy a ver Mirar esto Ah Bueno, chicos La internet no es la mejor Porque en el día de hoy Por ahora estoy jugando En un cuarto Donde la internet es muy buena Por la razón siguiente Que mi madre está trabajando Y estoy en el cuarto Donde menos la internet llega Pero bueno A ver si me aguanto Y no puedo utilizar El 5G Mira eso ¡Guau! ¿Cuál fue eso? Mira, Daikel Mira, Daikel Bueno, yo me voy a hacer Un aroma ¿Qué os parece? Y yo me voy a hacer La salvada de la izquierda ¿Qué os parece? Que vas a fallar No, no No le peguemos ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? La estrella ¡Oh! ¡Hostia! ¡Suu! ¡Soy Cristiano Ronaldo! Yo también Bueno, chicos Ha sido muy bueno Pero me he muerto Yo también Madre mía, chicos ¿Qué me pasa hoy? Vale, chicos A lo mejor, no sé Le pegué desde aquí Y algo así Pero aún así Le hice ¡Pum! Fue tipo así Él estaba volando y yo ¡pum! Pero es que lo que hice yo fue eso ¡Pum! Y yo también me fui para el láser Porque le mentí Es que tipo fue una ¡pum! No, mira ¡Ay! I believe I could fly I believe I could die ¿En serio? Se unió un tipo No se unió Michael Ah, se unió el Wendy Claro, se unió el Wendy ¡Se unió el Wendy! Estoy con gripe Si me escucháis muy raro Pa'l piso Bro Que se te escucha, Milán Bro, Milán Es que literalmente Tú haciendo eso Y el video llega a 50.000 visitas No lo hagáis más Porfa, porfa, porfa Porfa, no lo hagáis más No, 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 no ¡Ah! 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 Madre mía, pararos ¡Paráos! Ay, ahora el aroma, el aroma, el aroma Ah, es un bote, en serio No me jodas, Milán Que me querías matar, tío Ah, si lo hago Pues casi Ah, no ¡Ay! ¡Bro! Se añó un bote acá Ay, Milán Que nos peguemos, tío Para que no sea aburrido Que nos peguemos ¡Hala! No, como que yo ¡Wala! Como pasé por al lado ¡Wala! ¡Ay! ¡Déjame! Me ¿Qué te conoces? ¿Cómo que lo haces? ¡Déjame! ¡I believe I could fly! ¡I believe! Bueno chicos, el video lo voy a dejar por aquí Porque se está haciendo muy raro Entonces no olvidéis de dejarme su fuerte likeazo Y suscribiros con la campanita Nos vemos en la próxima lasär�� ¡íspe ser puestos contes! vocemos! ¡Aplón! ¡Aplón! ¡Scríbete! ¡Scríbete! Gracias.